Con el bucho de la vida El andar, dobló la esquina del barrio Turballía de recuerdo Como borrachando un veneno Eso se lo oyó cantar Vieja calle de mi barrio Ay, donde he dado el primer paso Cuando vos cantaba el mazo En inútil barajar Con un hada en el pecho Con mis sueños hechos pedazos Que se rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Sé del beso que se compara Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Ay, yo aprendí Yo aprendí que en esta vida Hay que llorar Hay que llorar Si otro llora Y una burla se ríen Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que si igual te vives Además corre este riesgo que te va a disentir La vez que quise ser bueno, la cara se me riendo Cuando grite una injusticia la fuerza me hizo callar La esperanza fue mi amante, el desengaño mi amigo Cada carta tiene contra y cada contra se da Hoy no creo ni en mi mismo, todo es truco, todo es falso Y aquel que está más alto es igual a los demás Por eso no he de extrañarte Si alguna noche borracho me vieras pasar de brazo Con quien no debo pasar Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Ceder el beso que se compara, ceder el beso que se da Del amigo que es amigo Hay siempre cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno vale mucho más Yo aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran La burla se ríe, uno se debe reír No pensé ni equivocado Para que si igual se vive Además corre este riesgo La burla se ríe, uno se debe reír De la burla se ríe, uno se debe reír De la burla se ríe, uno se debe reír De la burla se ríe, uno se debe reír De la burla se ríe, uno se debe reír De la burla se ríe, uno se debe reír De la burla se ríe, uno se debe reír De la burla se ríe, uno se debe reír De la burla se ríe, uno se debe reír Gracias por ver el video.